Desde la muerte una noche Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca como ahora he vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y por poco bien por hoy en su multa He chocado pero nunca como ahora he vuelto a la vida Pues mi gente me añora No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca como ahora he vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Y no quiero yo impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y por poco bien un burro y me sepulta He chocado pero nunca como ahora he vuelto a la vida Pues mi gente me añora Pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida tantas veces Yo me preguntaba pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado con la vida tantas veces A mira que le doy gracias a Dios Lo que paso, paso, uno nunca sabe He chocado con la vida tantas veces Pero yo tengo para que vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces Pero ahora como nunca Por poco bien un burro Y me he sepulta He chocado con la vida tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito quien tuvo la culpa He chocado con la vida Mira pa' allá He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces Ese muchacho no sale de una para venirse en otra Bendito quien He chocado con la vida tantas veces Que ya venga, que ya venga Tirogrua Que ya venga los paramédicos Se mueren, se mueren, se mueren ¡Fa chocado con la vida tantas veces! ¡Fa chocado con la vida tantas veces! Como pasa el tiempo, como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer Como es la vida después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar donde una bestia me Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Me miro a los ojos Yo me estremezco, no he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo, como es la vida Encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mi Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar tus sentimientos Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Porque yo no he podido ser feliz sin tu amor Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Es que no puedes arrancar de tu corazón Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Te sientes bien Eres feliz Quieres saber Dime si eres feliz, ay dime Eso yo lo sé mi vida Dime si eres feliz, ay dime Ay como hemos cambiado Dime si eres feliz, ay dime Es que no somos ni las otras Dime si eres feliz, ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz, ay dime Así es la vida Dime si eres feliz, ay dime Como pasa el tiempo Dime si eres feliz, ay dime Como es la vida Dime si eres feliz, ay dime Dime si eres feliz Dime si eres feliz, ay dime Dime si eres feliz, ay dime Dime si eres feliz, ay dime Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien su carnada Y que bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Que desperdició En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Que tono he sido Si se a cambio de nada Cerró en su marido Señora de madrugada Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mal abogada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Siendo bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora Si se enamora Si se enamora Por ahí De algún buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la gente Ahí Que con su traje apretado Mírala 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 Cómo camina Frente a la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Abre de paso Una más Sigue siendo señora Frente a la gente De noche De día De madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora Frente a la gente Que gran estafa Por ti Muy bien su carnal Que bien trabaja ¡Rico! ¡R-R-R-R-R-Rico! Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sigue siendo señora Sin su carita bonita Señora de madrugada Señora de madrugada Pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Señora menor jugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Porque te enamoró Como el aire te toca tu pelo Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Porque te enamoró Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre Siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para mí Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Un mundo azulado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalqué en sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Ella se hizo el deseo Si esto no es amor En una noche de infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero qué es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo Cuidado 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 Si esto no es amor Si esto no es amor Pero qué es esto Ya nos precisa la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos entero Si esto no es amor Pero qué es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, amor, amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Ella me llena de amor Estamos tan lejos y pasan los días sin verte oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Me pierdo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Me pierdo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye, y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Y alegría A ti volveré A ti volveré Y quiero volver A ti volveré El gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero amarte Quiero amarte Dale, dale pa' abajo Sabi, corres Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte No me abandones Quiero amarte Ábreme tu corazón Quiero amarte Yo quiero tenerte cerca Quiero amarte Pa' que me des tu perdón Quiero amarte Te necesito A ti Volveré 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 Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Porque te has dado Tanto, tanto amor Y solo me queda El hablar En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Porque te has dado Tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Oh, me estás buscando Oh Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh Que hoy tendrías Tanto y tanto Ay, tanto amor Oh Solo te queda El hablar de mí Y ahorainek Y ahora sufres Porque no me tienes Oh Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Y solo te queda el hablar de mi voz Y solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz Pregunta por ahí Pregunta por mi Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz En mi ya no hay nada, me digas cosas Que me hablan de ti Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz Ahora tu lloras Ahora tu lloras por mi Solo te queda el hablar de mi Y ahora preguntas por mi voz Me está buscando Me está buscando Uuuhh 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 Ahora preguntas Uuuhh Uuuhh Preguntas por mi Uuuhh En Venezuela Uuuhh Oh, ella pregunta por mí Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? ¿Quién la aguante ha sido yo cuando llega ese día? Si le llevo la contraria me asesina Se declara en huelga y no me cocina Más me vale asilarme en la oficina ¿Quién la aguante ha sido yo cuando pierde la silueta? Y me pone en cuarentena con sus dietas Con defectos y manías yo la quiero Solo mía moriría si me falta algún día Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Me despierto a medianoche Y la veo junto a mí Tan cansada que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro de amargura Por lo poco que te da es de carradura ¿Quién la aguante ha sido yo cuando estás sin maquillaje? Cuando arrugas y mil canas la amenacen Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel, allí estaré contigo Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Es mi mujer, es mi mujer Con defectos y manías Yo la quiero, yo la quiero solucionar Es mi mujer, es mi mujer Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo moriría si me faltan Es mi mujer, es mi mujer Yo la elegí una entre mil, entre mil Y así la quiero Es mi mujer, es mi mujer Es mi mujer, yo la beso con ternura y con pasión Y le doy mi corazón Es mi mujer, es mi mujer Únicamente tú, solo tú Eres mi mujer Es mi mujer La que me cocina Es mi mujer La que a mí me cuida Es mi mujer La que a mí me plancha Es mi mujer Ay, qué linda es Es mi mujer Esa es mi mujer Esa es mi mujer Yo no la quiero perder Esa es mi mujer Esa es mi mujer Que nada me he sido yo Esa es mi mujer Todo está sin maquillaje Esa es mi mujer Todo arrugas y mil canas Esa es mi mujer La amenazan por doquier Esa es mi mujer Quiero envejecer contigo Esa es mi mujer Yo seré tu fiel amigo Esa es mi mujer Y como un perro fiel Esa es mi mujer Ahí estaré contigo Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Desde la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me he muriado de vinos Ahora me he muriado de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba pronto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado Pero ahora como nunca Pero ahora como nunca Y por poco bien Por hoy me he sepulta He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Pues mi gente me añora No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba pronto He chocado pero nunca Como ahora Me he vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero yo impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora Como nunca Como nunca Y por poco bien Un burro y me he sepulta He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida He chocado con la vida Tantas veces Yo me preguntaba Pues no me acordaba Si aquella noche Yo me detuve en el pared He chocado con la vida Tantas veces A mí la que le doy Gracias a Dios Lo que pasó Pasó Uno nunca sabe He chocado con la vida Tantas veces Pero yo tengo por qué vivir He tenido He tenido que aprenderlo Tantas veces He chocado con la vida Tantas veces Pero ahora como nunca por poco viene un muro y me he sepultado con la vida tantas veces Mi familia se preguntaba bendito quien tuvo la culpa He chocado por la vida He chocado por la vida Hoy te vuelvo a besar escondidas nuevamente las horas medidas Ha pasado no se cuanto tiempo desde aquel nuestro ultimo encuentro Como el aire te toca tu pelo como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegare a imaginar lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré la ternura de despierta pasión Y sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegare a imaginar lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí, yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú seré para mí, yo seré para ti Siempre 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 Yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre seré Soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Siempre